¿Cómo empezar a escuchar de lo que a mí me pasó? Rodando con cariño a banco, a café en México La pasé viendo maravillas en uno y otro lugar Hasta llegar a la luna, luna de Teotihuacán Era el nombre de la pirámide a la que yo me subí Después de una barriga yo no me quería ir Fundo en cariño por donde se alimentaba del sol La fe una luz de aguja y se creó una conexión La conexión que ya tenía y se hizo más vida Desde las narices hasta tocar el sol La transmisión que retira cantando la fila Criando los cuerpos con afinación La, 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 la Todo estaba pensado va a funcionar Pero nos fuimos alejando de nuestro hogar No digo que los avances estén bien o mal Pero hay cosas evidentes Que no se puede pintura La conexión que ya tenía y se hizo más vida Desde las narices hasta tocar el sol La, 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 la La transmisión de energía cargando la fila Uniendo los cuerpos con afinación La, 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 la 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 conexión que ya tenía y se hizo más vida Desde las narices hasta tocar el sol La, 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 la 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 confisión de energía cargando la fila Uniendo los palcos, baila mi nación Lae lo, lae lo, lae lo, lae lo, lae lo, lae lo